En dos días tuvimos más de mil solicitudes, lo cual es un dato relevante. En el caso de personas trabajadoras del hogar tenemos dos mil 676 y cuatro mil 650 personas trabajadoras independientes. En la siguiente lámina, si me hacen favor, está distribuida por sexo y por edad de nacimiento y también entidad federativa, como lo presentamos todas las tardes. Entonces, básicamente la tendencia se mantiene, está subiendo un poquito el porcentaje de hombres que están solicitando este beneficio, pero básicamente los números y los datos son los mismos. Sin embargo, fíjense el universo de personas que ya está incorporada a la vida laboral. Estamos hablando de las esenciales, son 10 millones 200 mil personas en las neoesenciales, que son construcción, que son autopartes, que son industria automotriz, minería. Estamos incorporando a dos millones 495 mil personas y quedan todavía pendientes cerca de siete millones de personas. O sea, es un universo muy grande. ¿Y por qué es importante esto? Si lo vemos también en el número de empresas, básicamente el 60 por ciento de las empresas ya están retornando a laborar. Y es importante porque este retorno tiene que ser un retorno muy responsable. Y dentro de esa responsabilidad, como hemos platicado todos los días, que me ha tocado la oportunidad de estar con ustedes, pues tenemos que cuidar a nuestros trabajadores que gocen de los beneficios de la seguridad social. ¿Por qué? Porque si eventualmente enferman, pues tienen quien los atienda. Si eventualmente dejan de trabajar porque tienen que atender su estado de salud, pues tienen una incapacidad. Y también, pues si lamentablemente hay un tema de algún deceso, alguna defunción, pues su familia queda cubierta. Entonces, es muy importante que en el retorno a esta normalidad el aseguramiento de las personas sea la prioridad número uno.